Sí ¡Ajá! ¡Invitado especial! ¡Dos parte de la promotora Palomino! ¡Los amigos Omar Rucicuentes! Lágrimas de amor en mi alma Lo caras de mi corazón Sé que fui un hijo de tu vida Uno más de tu corazón Si no te acerderás Tu día será mi castigo de mi decisión Todo lo que hiciste no tiene sentido Será mi castigo y con tela de amor Lágrimas de amor en mi alma ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias, buenas, buenas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Grupo Cartejero! ¡Gracias, Lugadito Producciones! ¡Hurmano! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!